Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a Marciano Finanzas, un canal verdaderamente descentralizado. ¿Por qué yo digo eso? No es por atacar a Chivas, señores. Ya he hecho mucho video de Chivas, no se trata de eso. Sino que en este canal, y es una realidad, nosotros hacemos los videos que la comunidad pida. Y mucha gente me está pidiendo que hable de esta moneda que está trending en un día verde como hoy. Bello, verde, ando buscando vender mi luna. Estoy contento, señores, con el trading que estoy haciendo. Es bonito ver el día así en verde. No ha subido tanto en verdad, pero es bonito ver el día de esta manera. Pero, varios marcianos me han dicho, Marciano, hazle un video a GMT, STEM. Marciano, hazle un video a GNT, GMT. Me lo preguntaron ayer en el live stream y yo le dije, bueno, hay una ballena que está hablando de eso. Alguien me lo preguntó y yo dije, bueno, hay una ballena. Una ballena, ustedes saben que con el problema que tuvimos con Eternal, yo conocí a una ballena brasileña que le gusta. Que es una ballena, un inversionista que tiene muchos millones de dólares y tiene una gran comunidad. Y él le manda a la comunidad qué comprar y no solamente qué comprar, sino cuándo vender. Y lo que vimos que sucedió con Eternal, que para muchos allá afuera dicen que, no, que fue una estafa, que fue una estafa. En este canal mostramos suficientes evidencias y la policía de Brasil hasta capturó, lo capturó. Que yo hice un video sobre eso de que, y propuse a él llorar, a su socio principal llorando y todo. ¿Te acuerdas de eso, editor? Escuchen. Hermanitos, buenos días. La policía pegaste el telefonito de mi patrón. Lo que pasa, lo que pasa porque la policía quiere el telefonito de mi patrón. Mi patrón es una persona muy correcta. Mi patrón paga todos tus impuestos. Hermanos, los días de hoy, yo estoy muy triste. ¿Pero qué? ¿Por qué todo esto está aconteciendo con mi patrón? Mi patrón todos los días solo piensa en ayudar a las personas del Brasil. Robin Hood. El Brasil no es un país muy grato con mi patrón. No, el Brasil es malo. Personas, vamos todos mandar un poquito de reza. Oren, por favor. Oren por mi patrón. Eso, apenas un minutito de tu día. Un minutito. Un minutito. Por favor, pare un poquito. Mande buenas energías para mi patrón. Para mi patrón, Diego. Ok, hermanitos. Estoy realmente muy chateado en el día de hoy. Y estaba el, ay, que capturaron a mi jefe y tal. Ahí yo conocí a esta ballena y he estado hablando de esta moneda. Pero en este canal yo les voy a mostrar, no que estoy de acuerdo. Ok, el tipo no es bueno. No es alguien que yo recomiendo. Pero su punto de vista y lo que él dice, la última vez que no le hice caso, no me fue muy bien con ETERNAL. Pero vamos, vamos, vamos a ver. Vamos primero con la moneda GMGMT. Top trending global en cryptocurrency en CoinMarketCap.com con un 20%, señores. Y el brasileño dice muchas monedas. No todas explotan, pero esta sí yo lo vi con mis ojos que él dijo ayer. Va a explotar, va a subir por esto, por esto, por esto. Y pum, 20% arriba. Tenemos a Chiba Inu trending número 2. Por eso es que estábamos hablando tanto de Chiba Inu, porque es un tema trending. Es el tema del momento, del momento, pero miren los últimos 30 días, un 500%. En los últimos 7 días, un 71%. Oh my gosh, señores. ¿Qué es esta moneda? ¿De qué se trata esta moneda? Al parecer es un juego, no es play to earn, no es click to earn, no es share to earn, socialize to earn. Este es run to earn. Aquí está la página. El juego está en el application store. El juego está en el app store. Elige tu sneakers, los que te sirvan a tu nivel. Tú solamente produces dinero cuando tienes un NFT sneakers y te mueves fuera de la casa con un GPS. Entonces, es una idea innovadora y es distinta. Ok, eso de que tú compras un NFT sneakers, pero es muy, no puedo negar en decirle, es muy similar a Eternal. Que tú comprabas tu nave y tú le daba un click y tú producías. Porque cómo tú produces dinero aquí al moverte con la aplicación. Pero eso realmente no hace dinero. No es un sistema de minería por aquí, que yo tengo dos máquinas minando. No, pero dice aquí, find the sneakers in the app Marketplace. Búscalo, lo filtra. Fíjate aquí, tú lo filtra por lo que tú quieres. Es muy similar también a Axie Infinity. On your sneaker, gain energy labor, el sneaker detail page. Aquí está la página de la pantalla. Es un mercado grande, no te voy a decir que no, de los sneakerheads como Gabriel. Así que son frustrados con los tenis. Pero esto es que tú compras el NFT de un tenis. Tiene el confort del tenis. Han desarrollado un juego, pero tú el tenis no lo tienes tuyo en tus manos. Ok, no, 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 no. Tú lo tienes en tu teléfono y tú sales a caminar con él. Repair faster, moving outdoor, increase the knicker attributes. Así lo podemos poner en español. Página de detalles de las zapatillas. Zócalo de mayor calidad, impulsa el atributo de la gema. Calidad común, poco extraño, épico por el color. Reparación después de moverse al exterior, después de mudarse, ponen aquí. Pero después de caminar en el exterior, mejora. Ustedes ya entienden, mejora las ganancias en el nivel 30. GMT te pagan en esa moneda. Equipa tu zapatilla. O sea, es un run to earn. Es una nueva categoría, señores. Click to earn fue una nueva categoría. Play to earn fue una nueva categoría. Esto es un run to earn. Medir, correr en el aire libre con GPS, tal, 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 tal. Y aquí está. Esta es la moneda. Mírenlo aquí. Aquí está. Usted puede ver directamente el white paper. Leerlo. Hoy en día todos los proyectos van a tener un white paper. Aquí en white paper.step.com que se ve un white paper serio y tal. Y todo eso. Y la realidad es que ha estado subiendo. ¿Qué te puedo decir? La gente le ha gustado, pero yo tengo que hablar de acuerdo a mi experiencia con estos juegos NFT. Y ustedes saben que yo le voy a bajar en un 17 mil por ciento. Causa mucho hype. Mira, quema GST al subir de nivel el sneaker para hacerlo más eficiente. Mind, menta una zapatilla nueva para vender y conservarla. Para cambiar tu moneda a USDC. Pasos contribuyen. Y aquí está. Es un proyecto ya. Es un juego ya que está en el Apple Store y todo. Ok. Yo lo vi. No lo descargué, pero lo vi. Dije, huepa. Todos los derechos reservados. Finland. Vamos a ver. ¿Quiénes son los? ¿Cómo jugar? Papel. White paper. Papelito. En español, en inglés. Home, little paper, white paper, little paper, lifestyle. Que sí, ok. Tú sabes, tiene todas sus cosas ahí, pero señores. Como que un modelo totalmente distinto. Ok. Porque es un juego que tú tienes que tener un N. Pero es muy similar a los juegos Click to Earn. Tú lo que vas a hacer es a correr con esto y que supuestamente te pagan. Pero ¿qué dice nuestra amiga ballenita? Entonces, vamos a ver qué dice nuestra querida ballena brasileña. En primer lugar, recordarles que no le estoy recomendando su canal ni nada. Hay que tener cuidado porque él hace dump and pump. Bump and dump. Sube el precio. Le mete dinero. Él y su grupo de 165 mil. Le meten dinero y salen. Ok. Muy arriesgado el juego que él hace. No sé si es completamente legal. Puede ser que la policía lo persiga por esto. Pero eso es lo que él hace. Por aquí está dando una alerta Bermejo. La aplicación Step está de moda. Probablemente será excluida del App Store. Vamos a buscarlo. Vamos a ponerlo aquí. Traducirlo directamente para que no exista ningún error en Translation. Alerta roja. La aplicación Step de la moneda GMT probablemente será eliminada del App Store. Oigan lo que está diciendo. Los usuarios gastan miles de dólares dentro comprando tenis, NFT. Y Apple no tiene ningún borde. Eso es como que Apple no le ha puesto ningún límite. Como que Apple no se ha dado cuenta. Quédate atento. Te alertamos de la caída de AXS. De Chiba. Ojo, yo no estuve ahí. De Dogecoin y de Eternal. Ok. Aquí dice de Recuerda Eternal, papá. Y eso sí. Yo puedo ser testigo de Eternal. Bomb y Cripto y muchas otras estafas, dice él. Y yo me puse el audio para escucharlo. Escuchen aquí. Fala, galera. Muy buen día a todos. Y hoy a gente va a explicar con ustedes, aquí por audio mismo, un proyecto que está haciendo mucho barulho en el mundo de las criptomonedas. Y el proyecto se llama Stepping S. Ahí está. Vamos hablar de un proyecto que está dando mucho de que hablar en el mundo de las criptomonedas. Mirálo ahí. Él hasta entró a GMT. Mirálo aquí. GMT. Entrada. Short. Él lo puso en Short. 3 a 3,5. O sea, él está esperando que caiga moneda de la puta. Moneda de la puta. Escuchen lo que él dice. T-E-P-N. Es un proyecto. Move to Earn. Na práctica, es un GameFi. No prácticamente un GameFi. Es un proyecto que es Move to Earn. Ok. Muévete para ganar. Você ganha moedas, ganha tokens para andar, para correr y para fazer ejercicios. Oye, ganha tokens, corriendo, andando y haciendo ejercicios. Nada más es que un GameFi. Só que en vez de ser un juego virtual, es un juego de vida real. Y él está haciendo mucho suceso porque cualquier uno puede correr y ganar. Está creciendo mucho porque tomaron un concepto que ya estaba y lo están implementando en otra cosa. Es un negocio realmente muy tentador y muy atractivo. Muy tentador y muy interesante. Que tenga $1.100 para comprar el NFT más barato que ellos vendan. Que es el investimiento necesario para comenzar a ganar. Pero muchas veces... Él lo mandó... Él mandó un short. Porque tengo que decirlo. Él mandó un short aquí. GMT. Vamos a ver. Él está entrando en esto. Y yo voy a explicar aquí... Le voy a explicar aquí más o menos como que el juego funciona. Y porque él es un esquema Ponzi que va a desmoronar. Un esquema Ponzi que se va a ir desmoronando. Deja todo el mundo sin dinero ningún como fue el caso con todos los otros. Bueno... Un step es muy simple el funcionamiento. Se cadastra en el juego. Se baixa el aplicativo. Está hablando del funcionamiento. Tu vas a la aplicación y la descarga. El momento está un poco difícil porque tienes que tener un código de ativación. Pero eso debe normalizar. Y ahí tienes que comprar un NFT. Un ténis virtual. Tu vas a tener que comprar un NFT. Un ténis virtual. Tu vas a poder correr. Tu vas a poder andar. Y así... Hacer unos cuantos ejercicios mistos y así. Y así... Acumular una moneda que se llama de GST. Algo así. Green Satoshi Token. Ah... Green Satoshi Token que se llama la moneda. Déjame ver. Green Metaverse Token. No Green Satoshi Token. Green Metaverse Token. Ah, no, no, no. Tu tienes Green ST en el juego. En el juego, tu ganas Green ST. No lo aquí. Green ST. Green Satoshi Token. Sigamos escuchando, señora. Sigamos escuchando. Muy atractivo como cualquier otro esquema Ponzi. Cuando está comenzando, le está acusando de que es un esquema Ponzi. No es lo que yo estoy diciendo. Yo te lo digo la verdad. Yo no voy a meterle dinero a este proyecto. Si usted tiene dinero adentro, felicidades. Ya usted está ganando más de un 20%. Perfecto. No vean... Ay, Marciano, ¿ahora va a criticar todos los proyectos? No, señor. No, señor. Yo no lo estoy criticando. Solamente de que no tuvo una buena experiencia con un juego similar que trajo algo nuevo en ese momento. Que era oráculo, oráculo, no sé cómo es eso. Trajo algo distinto, un click to earn, muy chulo, muy atractivo y mira cómo quedamos todos. Muy bueno al inicio, pero después algo sucede. Si usted está, ya usted entró y está ganando, usted tiene toda mi aprobación para que usted siga ganando. Ponga su stop loss y deje que eso suba. Y esa palabra es muy importante. Investidores. Muchas personas creen que... Esa palabra es muy importante. Los inversores. Los... La práctica... Una práctica... Investiendo. Es como si fuese una pirámide. Es como si fuese... Invertir como si fuese una pirámide. Es como si fuese un esquema Ponzi. Como si fuese un esquema Ponzi. En troca de eso, usted va a tener la rentabilidad diaria allí. La rentabilidad y todo lo que prometen. El tiene varios... Audio, audio, pero el punto es que él está hablando mal de la moneda. No sé si fue porque él la quiso chortear aquí arriba y no le salió. Vamos a escuchar otro. Continuando aquí a parte 2. Continuando la parte 2. Gracias a esta narrativa de que es un nuevo conceito, un nuevo futuro. Un nuevo concepto, un nuevo futuro. Las personas ahora van a ver el dinero corriendo. Y ella está subiendo mucho. Ganando dinero, corriendo. Y ahora está subiendo mucho. Ten se sustentado. A gente espera que esa... Pero es insustentable. Es insostenible. La tendencia se reverta y se reverta muy rápido porque el proceso está muy acelerado. Y cuanto más rápido, crece un esquema Ponzi, más rápido. Él desmorona porque es más rápido. Cuando la gente se dé cuenta que un sistema Ponzi se va a desboronar y tal, y Apple también... Fica... Imagínate. Es insustentable. Yo no estoy diciendo, señores, que es un esquema Ponzi, que no entre, que vendan, no. Estoy informando de alguien que vimos como él subió Eternal y lo destrozó después. Así que alguna credibilidad tiene. No entran en eso, no caigan en eso. Caíram en esos golpes del año pasado. Y a gente avisó a todos ustedes. Algunos até ficaran chateados con a gente. Falaran que a gente manipuló los juegos. Porra, ningún. Se manipula y tal. Los juegos se molaron porque eran esquemas de pirámide. Esquemas piramidal. Exactamente con este juego, Steppen, y con todas las otras copias de él que han surgido. Trader Aguiar número 2 acordó el muy puto y volado. Yeah, pasé. Bueno, dude. Hermanos y hermanas, me gusta mucho la usadía de todos los participantes del mercado de criptoactivos. Tanto los investidores como... Mira, el Sebu, él dice, guau, ¿qué está pasando? O el volumen de BTC. Tiene más o menos, más volumen de que el mismo BTC. GMT. Y mira, vamos ver aquí qué dicen. Galera, mi dica para ustedes hoy es... La moneda 11 más valiosa del mundo. Lo ha conseguido en apenas dos meses. Ya ustedes saben qué es eso. Fiquen ligados en golpes antiguos que ven con roupas diferentes. GMT, Steppen y todos estos aplicativos de... Oye, son las mismas cosas, pero con ropa diferente. Todos ellos, sin sensación, no pasan de esquemas ponses, esquemas de pirámide. Son esquemas ponses y esquemas pirámide. Son los mismos esquemas, son insostenibles. Los mismos que ganan dinero son los donos de esquemas y las personas que entran cedo. Como cualquier pirámide, como cualquier esquema ponses, a moda antiga. Es telex free, es todo eso que ustedes... Como cualquier otro esquema ponses, como telex free. La única diferencia es que en vez de ser un investimiento automático... La única diferencia es que es que la inversión es automático y tal. En un juego o esquemas... Bueno, pero si ustedes quieren entrar y verlo y tal... Yo te digo la verdad, yo me voy a mantener viendo... Viendo qué onda, viendo qué tal... Porque puede ser que siga subiendo. Puede ser que siga subiendo. Más gente siga comprando. Ok, yo no estoy diciendo que no va a seguir subiendo. El título del video es que... Step GMT acusado de esquema ponzi. Pero yo no soy quien lo está acusando. Ok, yo estoy simplemente informándole. Tenemos que dejar de entrar en FOMO y comprar en las cosas. Cuando tú ves que se disparen un 20, un 30%, tú dices... No, se va a seguir disparando un 100%. Hay que tener cuidado. Si mañana esto sube y llega a 20 dólares y usted confió en el proyecto, felicidades. Yo, de mi parte, me voy a quedar a un lado. Hago el video para ver. Y si veo una buena respuesta de la comunidad, le voy dando seguimiento. Sigo investigándolo más a fondo. Hasta ahora yo no he investigado. Ok, no he investigado así a fondo. De que no, que... Pero por lo que yo veo es un juego, pero de esos que tú tienes que correr para producir dinero. Aquí, como nosotros hacemos dinero. Nosotros tomamos un poquito de los taxes, de la actividad en la aplicación. Como el NFT trading, choose minting and choose rental. Todo lo hace Sten are owned by individual users and majority earning the app by user. Carbon neutrality. Tienen todas las de la ley. Y algo bueno también que tengo que decirlo, no se lo voy a mentir. Es que ya está en Binance, está en Gate.io, está en KuCoin, está en Bybit. Binance TR. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Mire, está en muchos mercados disponibles, señores. Así que eso da un poquito más de confianza. Pero vuelvo y digo, yo no entraría, no tanto porque digo el negocio es un engaño, es una estafa. No es por eso, sino es porque se está pompeando mucho y esto no es un buen momento. Definitivamente no es un buen momento para entrar. Yo por lo menos si me convence y digo sí, le voy a entrar. Yo esperaría a que regrese al último All Time High, que fue más o menos aquí. Fue el último All Time High, tú ves. Como que es el Patreon que hace, que regresa a lo que es el último All Time High. Dos veintiocho, dos veintiocho. Míralo aquí, dos treinta. Uh, uh, uh. Mira aquí cómo bajó y aquí ha llegado mi esposa. Decime algo, ¿qué hice, mami? Ok, miren el último All Time High también, señores, aquí en los tres dólares con cero nueve. Ok, eso ha sido todo por este video, señores, si el video les gustó, siempre una vez arriba, díganme qué ustedes piensan. Les recuerdo que yo no estoy diciendo a ustedes, no, no, compren, no, no, vendan, vendanlo. No, 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 yo estoy demostrándole otro punto de vista y lo que está diciendo el brasileño que se ha convertido en una ballena definitivamente dentro de la comunidad. Marciano Finanzas, cierra sección.